Yo pensaba que no iban a estar esperando, pensaba que no iban a estar esperando, pero para lo visto es uno de los anfitriones como la perejena. Pero nadie no está esperando, perdóname que te diga. Bueno, espérate, vos. Pero son imbéciles. Voy a pasar cualquier cosa, ¿no? Quién nos invitó, quién nos invitó a él. Tranquilo, yo pensaba que eran buenos anfitriones. ¿Qué iban a ser buenos anfitriones, por favor? ¡Aló! Imagínate cómo tienen la decoración acá. Nada, hombre, todo desordenado, todo patas arriba. Mira, ¿sabes qué? Voy a llamar a Jean-Philippe. ¿A quién? A Jean-Philippe. Jean-Philippe. Sí. Jean-Philippe será. Sí, bueno, Jean-Philippe. Ya, 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 ya. Te contesto, fantástico. No me contestó. No, que mire la enfatía. Lo voy a llamar de nuevo, lo voy a llamar de nuevo. Me cortó el hueón. ¡Ay, mire, 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 mire las invisaciones. Ay, yo me voy. No, 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 que vaya y espérate, un poquito de paciencia, un poquito de paciencia, nada más. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Don Julio, maestro, Sensei, dígolo. Permiso, papá. ¿Tú lo tenías que recibir acá o no? Yo te dije que viniera con el jefe. O sea, en estricto rigor, don Julio, eso es lo que yo tenía que hacer, pero sufrí un inconveniente. Sí, claro. Estaba asesorando los discursos del presidente y se demoró un poquito más la cosa. No, sí, claro. Siempre se demoran más. Sí, no. Jean-Philippe Cretón. Vázquez. Juan Felipe Cretino, o Cretón. Juan Felipe Cretino también me dice, sí. O Cretón. Cuéntame qué mejor. Cretón o... Cretón trato de evitarlo porque me puede generar más problemas. Cretino pasa más colado. Ya, está bien. Y yo les ofrezco mis más sinceras disculpas porque efectivamente yo tenía que estar, pero estaba en este trámite. Pero son bienvenidos. Ya, qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Empezamos el programa, ¿no? Empezamos el programa. Llamo a mis amigos. Llamen a sus amigos, pues. ¡Negrita! ¡Felipe! Llegaron los Jung. Mira, mira, mira. ¡Oh, no! ¡Qué gran! ¡Qué gran! Oye, la Negra. Está en el baño. Está en el baño. Ah, problema... Está en el baño. Tiene... Pamela. Estifiqués. Pamela, el desayuno. No, está en el baño. Tiene problemas de estifiqués. De esta manera, con la Negra que se asoma ahí. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Bravo! Con su jote. ¡Bravo! ¡Madre, hijo! ¿Cómo era? Está el momento para que uníguen con su pregunta de Rigor Negritos. Jung. Yo soy... ¿Ustedes se conocen? Sí. Un poco. En forma irregular e intermitente, pero nos conocemos. ¿Hace cuánto? La primera vez cuando nació, casi llegando el 25 de diciembre. Tenía que llegar a esa fecha como el niño Dios. ¿25? Llegó, sí. Llegó el 22. Un cachito. Ah, llegó el 22. Un poquito antes. No, nací el 22, pero llegué a la casa como el 24, una cosa así. A los tres días después. Claro. Y ahí llegaste al pesebre. No, hay diferencias para eso. Yo te fui a ver antes. Yo estaba trabajando, estaba haciendo una obra que se llamaba Canción de Navidad, de Charles Dickens. Esto era en Venezuela, entre paréntesis. Sí, él nació así, nació en una ribera del Arauca vibrador. Ah, qué bonito. Claro, es el hermano. Ay, mira la foto. Es el hermano de la... Mira, qué lindo. Mira, ahí está. Qué bonito. Ay, tenía harto pelo. Mira, era bien Crespito. ¿Eso así no le pusieron tantos nombres a Julio Jr. como los suyos? Yo me salvé. ¿Cuál es su nombre completo, don Julio? Julio Humberto Gonzalo Benito. Ah, son poquitos nombres. Julio Humberto Gonzalo Benito. ¿Por qué tanto? De Jun del Fa... Exacto. Pausen comis. Bueno, yo no todos los... Podría explicar por qué cada uno de sus nombres. Ahí es. Ah, bueno, mis nombres. Julio por mi padre, Humberto por mi abuelo, Gonzalo por mi pediatra y Benito por Mussolini. Ah, el buche, el buche. Lo que son las cosas de la vida que me ponen Benito. Menos mal que el registro civil me lo quitó porque me dejó nada más que tres. Pero solamente nací con ese nombre, Benito también. ¿Y usted cuando nace Julio era de los padres comprometidos con todas las labores? ¿Cambiar pañales, hacer dormidos? No, 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 realmente me me daba... ¿Cómo no? Primero, la caca me daba... Ay, no, 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 no. Me da asco. ¿Y era cagón el niño? Mucho. ¿Aquí comía mucho? Ya, y entonces... Y la primera que me hubo así, se le paró el pilín y me hubo en la cara. Entonces, claro, ya, no me hubo en la cara. Claro. Me hubo en la cara y ya lo podí. Y entonces ahí me creció un sarpullido y entonces... Ah, claro, la orina muy cara. Claro, no, sí, de verdad, de verdad. Pero después le tomé cariño. Al niño, le tomé cariño al niño. Claro. Entonces le hacía... No se ponen tontos. Le decía... Y yo digo, ¿qué habrá pensado él? ¿Qué pelotudo más grande? A quien le habla idioma raro. Y la verdad es que de a poco aprendí a entusiasmarme con él. A quererlo, a quererlo. Menos mal. A entenderlo. Y no solamente quererlo, sino que ya entusiasmarme terriblemente. Nos confirman que hace un mes... Tanto que dormía con él. Tiene cierta estima ya por... Perdón, dormía con él. Asumió la paternidad hace un año. Ah, hasta que ya durmió con él. Sí, claro, sí. Y cuando ya era grande, ya, 20 años. Bueno, ya él ahí, ya él no quiso. Ah, ya le hemos explicado. Porque yo era muy caluroso, entonces... No, ya era como a los 25 años esto. Y en otras conversaciones, amigo, tú has conversado, Julio, algo que yo le cuento a toda la razón. Que ustedes saben que Julio tenía una obsesión con la ñata de don Julio, con la nariz. ¿Y por qué, por ejemplo? Porque... Porque... Son como un gran chupete. Ah, ya. Sí. Mira, a veces yo te voy a decir una cosa. A falta de... De pan, a veces son... La nariz ayuda. Sí, que en cualquier... ¡Ay! ¡Qué mal educado! Dios da. No, pero así es para que el niño jugara. Claro. Estamos hablando de niños. Sí. Estamos hablando de niños. Exacto. Claro. Todo eso. Bueno, y nos acostumbramos a... La cosa más sorprendente de que cada cosa que le regalaba la destrozaba. Pero la destrozaba integralmente. Por ejemplo, esta cosa de la guerra de las galaxias, las cosas gigantescas, grandes. Todas las hacía mierda. Es una cosa... Es decir, casi eran... Terrible. Terrible. Cualquier niño. ¿Corto? No, lo hacía explotar de verdad. Los tiraba del balcón. Ah, para ver si volaban o no volaban. Explotaba la estrella de la muerte de verdad. Pero no te saquís los balazos, porque igual tuviste en cinco colegios, repetiste el curso. Era inquieto. Era un poquito inquieto. Fui político bastante correcto. Era un niño inquieto. Fui con varios colegios. Pero yo creo que con una cosa de reglarse, fue más o menos a partir de la que te separaste con la madre. No, bueno. Y no sé si en cinco colegios. O sea, hay una pasada cuenta, digamos. Pareciera... ¿A esta altura la veía así? No, 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 no. Sí, claro. Me lo ha pasado. Ah, ya. No ahora, ya. Sí, siempre me lo ha pasado. Porque, ¿por qué? ¿Por qué me abandonaste? No, 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 la madre. La madre casi respiró. Pero él estaba muy picota. ¿Pero qué ha tenido cuando se separaron? Yo habría tenido doce. Ay, justo en esa etapa más importante. Pero ojo. Ojo, ¿qué? Nunca fui un padre, ni un día ausente. No, eso yo tengo que agradecerte, ¿no? Es verdad que vivías cerca, ¿no? Se cambió a dos cuadras. Se cambió a dos cuadras de la casa de nosotros para verme todos los días y llame al colegio. Todos los días y pasamos a buscar todos los días al colegio. No, yo de la segunda persona me separé. Tenía que separarme porque necesitaba ver a mi hijo. Entonces, necesitaba una serie de cosas, leer el informe de Retic, tranquilo. Necesitaba todas estas cosas más o menos. Por eso se separó yo. Arrendé un bolín. Un bolín. Un bolín que fuera bolín, especialmente que fuera bolín. Pero cerca. Y en todo caso lo empecé a decorar. Mandé a hacer muebles, al casco del asco y al clámer. Y luego, te voy a contar, luego empecé a buscar objetos. Objetos de una serie de cosas bonitas que poner. Llegué al drag store de Providencia. En ese entonces, cuando era otro drag store, estaba muebles sur y estaba todo eso. Y tierra, decoración. Entonces, llegué y la dueña me gustó. No sabía que era la dueña, yo creí que era una dependiente. ¿Le gustó la...? Claro, me gustó la... Entonces, iba todos los días a comprarle cosas. Pero básicamente porque le gustó ella. Mentira, ¿cómo era comprar muebles todos los días? No, muebles, no, muebles. Objetos. Objetos. Y específicamente, ceniceros. O sea, le habría comprado más de 40 ceniceros. Y no fumaba, que era lo que era. Oye, están en todas partes. Están en la casa acá, en Gachagua, en Caburba. Están en todas partes. Están repartidos por todas partes. Entonces, pero... Y además, sin decirle nada. Hasta que un día le digo, mira, perdón. Esta cosa que tengo acá, sirve para echar ropa sucia. Pero la verdad es que no es para hacer eso. Pero si querés echarla, échalo. Pero entonces, ¿qué cosa puedo llevar? Ah, si no me invitaría a conocer tu departamento, no te puedo decir nada. Y hasta el día de hoy, espera con esa mujer. Ah, qué buena. Así tiene la historia. Y la madre extra de... Maravilloso. Mamá extra. ¿Y la llevó al departamento al final? Una de las ventajas que tiene que ser hijo de un gran actor. O de una familia de actor y de actrices. Es que un día llegaste a tu casa. Pero quiero decir una cosa. Tanto la madre como mi pareja son fantásticas amigas. Hasta veranean juntos. Sí, se llevan muy bien. Mentira, mentira. Cómo tan moderno. Se llevan muy bien. Es cierto, yo quería ir a esa anécdota de tu niño. Abres la puerta de tu casa y adentro... Superman. ¿Cómo fue eso? Si no me creen, hay fotos, ¿verdad? Hay una foto. Debería haber una foto. No sé si la tienen chiquillos, pero sí. Ahí está, mira. En el 87. Eso está trucao. ¿Siete? ¿Es verdad? Prego el plebiscito, ¿no? ¿Es verdad? Incluyó mi padre. Y en esa época mi madre era la presidenta del sindicato de actores. Habló con la presidenta del sindicato de actores de Estados Unidos. Exacto. Y vino Christopher Reeve. Y efectivamente abrió la puerta y veo a mi madre. Y al lado... Superman. ¡No, mentira! ¿Qué? ¿Qué dijiste? Es que me quedé con esa cara durante tres días. No, quedé obmovilado, yo quedé pegado. Él vuela. Mi máximo héroe, obviamente, tenía nueve años. Sí. Pleno, ah. Y estuvo tres días acá. Igual a Superman. Estuvo tres días acá. Pero al que uno ve en la tele, ¿no? Claro. Básicamente... Sí, pero uno a veces cree que están como muy arreglados. Ah, bueno, igual. Muy, muy, muy buena experiencia. Lo que pasa es que en ese entonces no se había caído el caballo ni nada de él. No, claro. Hizo un discurso de derecho humano en castellano. Ah, sí, claro. Llegó obviamente carabineros, quedó la embarrada y ellos no podían entender nada. Esto fue... Y salió en la franja. Todo determinado en que hubo una amenaza de muerte a 45 actores. Estamos retomando la cosa. Reforzando. Estamos reforzando. Para que llegue a declarar la idea. Entonces, el mundo entero reaccionó. Por ejemplo, escritores, poetas, empezaron a mandar cosas a la Jane Fonda. Y el sindicato de actores norteamericanos mandó a Christopher Reeve. ¿Solo él? No, Superman puede venir solo. Llegó volando. Había un rumor que en esa época supuestamente venía al Pachino. Al Pachino. Claro. Pero bueno, para mí es mejor que haya venido Superman con nueve años. Bueno, vino después Arthur Miller. Vieron mucha gente. ¿Y a usted le gustaba Superman? Como persona, claro. Pero sexualmente no. Se quedaba con Luis Alec. Lo encontraba el tipo más encantador que se pueden imaginar. Y muy hermoso. De una simpleza impresionante. Y gigante. Primero porque lo mojaron. Porque el acto que era en... El alpone de Matucana siempre. En el estadio Chile. No sé. Lo suspendieron. Bajo orden. Militar. 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 Entonces. Lo hicimos en el garaje de Matucana. Muy estrecho. Ahí lo mojaron. Me tiraron chorro de guanaco. Yo no entendía nada. Pero decía Juan, ábrete la camisa. Y es alguien la muevada. ¡Vuela! ¡Vuela! ¿Por qué no te rebota? ¿Por qué te afecta? ¿Dónde hay una cabina telefónica? Se mojaba, se mojaba. ¡Haz algo! Oye, si nos saltamos un poco en el tiempo. No, pero después de todas maneras. Mucho después, cuando ya se cayó el caballo, fue la canciller, creo que fue Soledad Alvear, en la época de... No sé. ¿De Ricardo Lago? De Ricardo Lago. A entregarle una condecoración al mérito. A su mamá. Pero... Si viajamos en el tiempo y nos vamos... Ustedes han vivido en muchas partes. Una de ellas, Barcelona, España. Y allá tú estabas ya más allá de la adolescencia. Ya era ahí un joven de todos los homos. Era un bon grande. Un bon grande. ¿No había que hacer esa edad en Barcelona? Nada. Era una ciudad muy aburrida. Muy aburrida. Una lata. Cuéntenos esa anécdota en que súbitamente desaparece Julio en algún momento. O esa otra en que sacaste el auto y también hubo un problema. No sé. Cana le sacó en algún momento. Las tiene por algo. Las tiene por algo. Las tiene por algo. No, no, no. No, no. Déjame ir, por favor. Es que dos cosas. Una vez cuando aprendiste a manejar y me cagaste el auto. Espera, que estamos hablando de Barcelona. Pero por eso. Entonces, en Barcelona. Cagándolas aprendiste. Habías aprendido a manejar. Entonces saliste y le diste por atrás a un radiopatrulla. ¿Qué? No, no. ¿Cómo está eso? No. Entonces, claro. Así es. Patente con autodiplomático. El también tenía esa credencial. Y entonces, dijeron, ¿qué hacemos? Entonces, no sé. Entonces, el tipo dijo, el policía. Que además son muy correctos. Anda y paga el seguro y danos los nombres nuestros para que nos tengamos que pagar nosotros esto. Ah, obvio. Y eso. Eso es tan correcto como eso. O sea, no lo detuvieron. ¿Y cómo chocó? ¿Por qué? No. Fue ese al paso. El radiopatrulla dobló. Y uno que termina mirando, si viene otro auto. Estamos hablando de qué hora. Me quedé con la que el radiopatrulla siguió. Ya. Y avancé. Y le pegué. Pero fue un toponcito. Es buena la pregunta. ¿Qué hora fue? No a las 3 y media, 4 de la tarde. Ah, ya. A ir a por fútbol. Ah, ya. Ah, ya. No, no, no. Me quedé perseguirlo cuenta porque él estaba. Pero no estaba. Es como si hubiese estado ahí. Porque obviamente yo traté de decirle al policía. Oiga, ¿cómo la arreglamos? Porque mire, yo soy hijo de un diplomático. Agregado cultural, ¿no? Agregado cultural en Barcelona. La patente roja. Le importó una hueva la patente roja. En fin, la credencial y nada. Chao. Chao. Váyalo seguro. Claro, ya era todo funcionaba mucho más civilizado. Seguro se arreglaban y chao. Pero uno tratando como aquí. No hay que arreglarlo a la buena. No hay que dejar constancia. Que constancia. Allá no se da nada de estos trámites que uno tiene que ir al seguro. Allá llegamos al seguro. Tranquilamente. Tranquilamente. Y dijimos, oiga, mire. Queremos pagar un choque. ¿Tú crees que me dieron algo, me dieron nada, 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 nada. No pagan. Oye, los queremos someter a un desafío, chiquillos. ¿A quién? A nuestros invitados. A Julio y a Julio. Para esto necesitamos, Julio, que tú te pases a sentar acá, por favor. Ah, porque se pueden copiar. Porque se pueden copiar. Y acá la probabilidad ante todo. Se copiar no funciona. Permítame. Este juego se llama ¿Qué tanto conoces a, en este caso, a su hijo y qué tanto su hijo lo conoce a usted, don Julio? Acá está el nuevo. Estoy dispuesto para hacer esto. No es un destello que te diga. La primera pregunta la haremos para Julio. Y nosotros no nos conocemos todos. También te vamos a pedir que tú lo contestes simultáneamente, sin embargo, das vuelta a tu pizarra después. ¿Cuál es la comida favorita de su hijo? Vamos a ver si se conocen. Anota también tú, Julio, porque después va a dar vuelta. La tuya, no la de él. De hecho, el papá contestó antes que el hijo. Eso ya es. Es una buena señal. Vamos a hacer que un Julio vuelte a su pizarra. Ahora, ya. ¿Tú no? Para la cámara. Tú no todavía. Allá. Para allá, la cámara ya. Dice que las hamburguesas. Hamburguesas. Vamos a ver qué es lo que es. Las hamburguesas. Bueno, teníamos 14 años, papá. Las hamburguesas lo pongo a fritas. Ya tengo 40, te informo. Vamos a estar comiendo hamburguesas todo el tiempo. Lo justo va cambiando. Pero espérate, dale otra oportunidad. Dale, espérate, dale otra oportunidad. Anda por algún país, por alguna cosa así. ¿Otra comida? ¿Algún país? Un país. Sí. ¿Qué otra comida puede ser que hay los 40 años? Italia. Dios. Italia. A ver, da vuelta su pizarra, Julio, para ver qué tan diferente era la... Peruana. Peruana. La comida peruana. Ni por las tapas. ¿Usted no sabía eso? ¿Yo? Si es la comida de él, ¿qué tengo que ver yo? Dice. Yo decía no. No tenía cómo defenderlo, don Julio, porque en la hamburguesa en el Perú no pasa nada. 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 Vamos con la próxima. ¿Qué es eso? Esta pregunta es para Julio Hijo. Yo lo voy a llevar acá, don Julio. Borrando esto, porque usted también tiene que contestar acá. También me gusta la peruana. Este es para mí. Pero la comida es otra cosa. Imagínate que el segundo apellido mío... A mí me gustan dos comidas. Jung, alemán. La comida alemana, los sábados, y del fábrico italiano. O la italiana. Rico. Pregunta para Julio Hijo. ¿Cuál es la película favorita de tu padre? Usted también la anota aquí, don Julio, su película favorita. Sin decirla, por supuesto. ¿Cuál es la película favorita de don Julio? Sin dar vuelta a la pizarra todavía, por favor. Pero igual es difícil. Es difícil. Imagina, don Julio debe tener un... Claro. Y por eso nuestra sección se llama ¿Qué tanto conoces a? Exacto. Sí, pero no porque por una película no se van a conocer. Muy bien. La vuelta a la pizarra. Solamente Julio Hijo. Solamente Julio Hijo. Para allá, por favor. Ciudadano. El Ciudadano Kane. Gran película. Una película cortita. Me gusta. ¿En la calle? Me gusta. Me gusta. Pero... 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 Más me gusta porque la he visto 40 veces porque la tengo grabada. Cantando bajo la lluvia. I'm singing in the rain. Jim Kelly. Jim Kelly. Jim Kelly. Jim Kelly y Donald Collins. Yo no conozco el poder de nada. Sí, 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 sí. I'm in the rain. Voy con la siguiente pregunta, esta vez para usted, don Julio. Viste que no se conocían tanto como... Lo primero es que le pregunté. Sí. De manera intermitente. Yo creo que ahora sí puede ser. Ahora tiene la pregunta. Así que funciona bien. Oh, esta música de tensión es difícil. Está difícil. Ay. ¿Para quién es? ¿Qué edad perdió la virginidad su hijo? Contesta Julio primero. O sea, usted también simultáneamente. ¿Pero por qué vas a ver él si no estaba ahí en la zona? ¿De haber sido pregoso? Porque no le cuento a los papás. ¿Por qué te haber sido pregoso? Pero por Tincano. ¿Qué padre de Gurs? No son tan amigos. ¿La conociste? No sé. No sé. A los 30 años. Si para ti le soy una guapa todavía. No se tuvo ni una feo. Come hamburguesas y recientemente de frilado. Sigo siendo un bebé. ¿Pero usted cree que alguna vez, antes de más chico, hizo el amor? Sí, nunca. Pero sí, yo lo veía que andaba. Pero era una cosa, no sé, como amistosa. Ah, ya. Andaba más preocupado de la hamburguesa. Pero más o menos pongo una fecha. Pongo una fecha. Le gustaba más la hamburguesa. Todavía no le gustaban otras cosas más. Usted no sabía nada de eso. A ver, aventúrese con una edad. Tu hijo le mintió. A que usted cree, claro. Claro. ¿Qué cosa? Una edad que él haya perdido la hija. Los diez y tanto. Ay, escucha, qué difícil. Nunca ni siquiera se me... No, no. Pongámosle 12 ya. ¿Cómo va a ser a los 12? Yo pensé que iba a poner, no sé, a los 18. Claro, qué sé yo, se lo habrán violado. ¿Pero cómo? Claro. A ver, veamos la más correcta. A los 15. Bueno. Pau, pero, ¿ah? Pero nunca le contaste a tu mamá. Es un desastre esto. Pero nunca le contaste a tu papá. Es que, bueno, la verdad, en esa época yo vía con mi madre y tenía más confianza con mi madre. Ya. De hecho, muchas cosas hice con mi madre de padre, en el fondo. Claro. Yo vía al estadio con mi madre. Aprendí a manejar por mi madre. Esa caca que dejé con el auto fue la vez que me enseñó a manejar, pero no... Encima de tu papá te enseñó y chocaste. Y todas estas confías en las que tenía con mi mamá. ¿Todo eso del estadio? ¿Iban a ver a quién? Al actual campeón del fútbol chileno. ¿Coló, Colón? Ah, la Católica. Ah, la Católica. El actual. Sí, porque a la U que me gusta a mí no te gusta. Pero mi madre es de la U. Ah, muy bien. Y me lleva a mí al estadio. Mira. Muy bien. Pregunta para ti ahora, Julio. Hasta el momento no le han achuntado a ni una. Nada. Hasta el momento más pérrimo de sorpeño. Se pudrió todo. Excelente. Esta es una pregunta profunda, Julio Hijo. Y tú también tienes que contestar, Julio Grande. El peor error de tu padre. Ay, contestar. Pero igual, está muy difícil. Está difícil porque esta está como ya... Está difícil. Porque en qué sentido error. En el amplio sentido. Pues veamos que... Claro. El peor error de tu padre. ¿Qué tanto conoces a...? Yo eso no lo podría responder. La daría mucho eso. A ver, vamos a ver. Fue muy largo. Pero la idea está, digamos. Es difícil. La idea está. Es difícil. Ojalá un resumen, ¿no? Claro. Qué sé yo, tres, cuatro palabras. De ahí, ¿no? En el año 1900... Ah, sí. Eras una vez en una galaxia. Ah, ya. ¿Usted escribió? Sí. Don Julio ya contó. A ver, pero da vuelta primero la pizarra, Julio Hijo. ¿Escribiste? Sí. Infidelidad. Es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. Pacho. Lacho. Ah, Lacho. Lacho. Ah. No, dije Pacho. Para allá, Don Julio, por favor. Ahí está. Gracias. Pero ahí no dice Lacho. Yo dice Pacho. Pacho. ¿Viste? La M. ¿Qué Pacho? La M. Macho sería con M. La M. El error ha sido eso que... Gracias. No, ahora ya menos. Pero... No, pero yo tenía confusiones también. Es que es muy Lacho. Muy, muy Lacho. Cuéntate cuánto yo. Pero es que era muy buen modo. También fueron 16. Hoy estaría cagado. Hoy estaría cagado por todos lados. Afortunadamente ya no lo soy. Claro. ¿Pero a qué le llaman Lacho? ¿Por qué? No, a ver, era seductor. Súper. Ah, seductor. Paestro, es que con esa voz, y ahora con el tiempo, ¿usted lo ve como algo para arrepentirse? ¿O está bien? No, 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 no me arrepiento. Trato de no hacerlo ahora. ¿Trato? ¿Cómo dice eso? ¿Qué le cuesta? Pero el sex appeal, ¿cómo lo controla? No, lo que pasa es que subió algunos kilos y entonces... No se siente tan muy hermoso. Si mi mujer me puso a régimen, entonces yo voy a tener que bajar urgentemente. No, pero toda la vida has tenido la palabra perfecta para las mujeres. Ah, sí. Bueno, pero escúchame una cosa. No, por esas cosas, porque una vez se encontró, fue a verme al departamento, se encontró conmigo, y yo estaba con una niña... Cocinándose. Que se fue, y ya le había presentado otra. Ah, entonces iba caminando, y él era muy cabro, ¿cuánto tendría ahí? ¿10 años? ¿12 años? Antes de que perdiera la virginidad. Sí, pues como a los 14, 15, 14 seguís. Entonces íbamos caminando, y se encontró otra niña conmigo que me abrazó en eso, veámoslo, no sé, mañana. Me abrazó y me besó, así como... Entonces él se va, y él me dice, mira papá, yo no tengo ningún problema, aquí tú andes conmigo, pero dime por fin, ¿con quién andas al final? Y había como que... Se mareó. Está bien mareado. Se mareó, más que la hamburguesa. Pero igual... ¿Y tú sacaste lo seductor de tu papá? Por supuesto. Es que yo no me siento seductor, no me siento galano, como que también te ponen como ese... En la tele te ponen como ese... Estigma, podemos decir, pero no. Yo, o sea, creo que ser uno es lo mejor que uno puede hacer con las mujeres. Caballero, por supuesto, tenés también la palabra de guau, pero no ser un galán seductor, ir a jotear, podemos decir unas palabras. No, 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 yo no estoy hablando de eso. Lo que pasa es que tú, aunque tú no quieras, eres un seductor porque eres muy simpático y muy encantador. Y buen bozo, digámoslo. Digámoslo. Ya, pero ese es el pico pa. Hola. Ahí. Ese es el pico pa. Muy encantador y se luce. Ah, qué chica. Y se luce por lo simpático que él. Viste, claro. Pero además tiene tremenda faca. Sí, sí, aparte, yo nunca fui tan alto. Fui alto, pero uno sea chica, pero con el tiempo, pero yo le acabo de mostrar. O sea, hace metro noventa y cinco que usted está el pico en algún momento. No, no, nunca, 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 no. Alemán. Un poquito más, no. Pregunta para tú, para ti. Para tú. Pregunta para tú. Pregunta para tú, Julio. ¿Qué es lo que más saca de quicio a tu papá? A tu padre, pero lo nombres y se enoja. Puede ser un nombre, puede ser una injusticia, una acción. Claro. Un acto. Donde tú siempre lo has visto así, empelotado, como se dice un buen chilero. Que le toquen la bocina. Claro. Sí, hay gente que se molesta. Sí. Yo no sé qué va a responder esto. Vamos a ver, das vueltas tú primero tu pizarra y luego vemos la respuesta de don Julio. Ah, o sea. A ver, veamos. Para allá, por favor. La ignorancia. Podría subir un poquito. Ahí, gracias. Creo que tenemos alerta de coincidencia. Al fin. Tontero. 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 Tontero, vuestra la vida. No, ahí no es conciencia. No, está bien. Ah, claro. Y la desilidad o los luchos. Ah, tiene razón. Sí. Tienes razón. Eso, eso a usted lo saca de quicio, encontrarse con una persona que... Sí, esa persona que no lee, que no se informa, que no tiene idea de nada. No, 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 no. Pamela, bro. Que no sabe nada, o sea, viste... No, no, no la vi. Viste que se murió, no sé qué. No, no siga don Julio que... Pamela. No siga que lo está sintiendo muy mala. O sea, es porque a final la estáis cagando cada vez más. Sí. Es verdad, Pamela. Pamela tiene todos los atributos que se le pueden perdonar, aunque fuera así que no creo. Yo creo que ella tiene una inteligencia y una habilidad que no es tortera. Sí, es verdad. ¿Ves? Es una estupidez. Es una inteligencia. No, no, no. ¿Se disfraza de? Se disfraza. Se hace la que no sabe y lee el diario y el Mercurio sobre todo. No, pero no solamente eso. Que es el diario en el que más sale. Última pregunta también para ti, Julio Hijo. Bueno, con esta, ¿quién gana? Y esta, ahora yo. Y aquí tienes que ser muy sincero, ¿eh? ¿Cuál es la peor rabia? Yo por mí te voy a borrar aquí. ¿Cuál es la peor rabia que hiciste pasar a tu papá? Ya sabemos que el choque no fue. La peor rabia que hiciste pasar a tu papá. Julio, también está haciendo memoria, ¿eh? Algo donde usted dijo, pero ¿por qué? ¿Hasta cuándo este chiquillo? ¿Es muy enojo? Sí. Imagina que te rete con esa voz. Sí, una redada oscura. Claro, es como potente. Pero no, pero que no me dio rabia por dentro, pero no por fuera. Rabia, no sé. Por donde ella... Claro. La rabia. Por algo que se pueda decir, digamos. No, no, casi no, no lo voy a poner eso. ¿Esos son sus locos? ¿Pero aquí escribió? Está escribiendo... A ver, Julio está escribiendo. ¿Usted se acuerda algo? Se arrepintió, ¿no? Julio, creo que eso es porque dijo... Como rabia interna. Claro, rabia interna. ¿Como que te dijo algo? ¿Te retó? Sí, igual me retó. ¿Pero cómo corresponde? Pero lo va a haber pasado más malo, ¿no, Julio? Lo pasó más malo. Claro, este, claro. ¿Qué cosa? A ver, va a ver. Da vuelta tu primero, Julio, tu pizarra. Se equivocó. Oye, ha borrado harto a Julio. Está con un nivel de inseguridad importante. Para que me entiendan la letra. Es una atroza la letra. Este la pregunta igual es difícil porque está nervioso. Sí, es que hay que reconocer el error en esta pregunta. Exactamente. La vez que hiciste pasar más rabia a tu papá fue... Para allá, por favor. Cuando me perdí en Barcelona. Ah, esto sí. Ah, ¿se acordó de eso? Pero no me dio rabia. Me dio angustia. Claro, ¿eh? ¿Y la pasaste pésimo? Es muy distinto. La verdad es que me dio rabia. Pero igual la putidad fue grande. Fue por un choque. Porque... Ocho malo. Pero por otro choque. Otro malo. Yo te he contado. Te podemos echar para allá. ¿Y otro choque igual? Pero tú aprendiste a manejar al final de la historia o...? Mira. Mira, es... Yo le estaba enseñando a manejar. No soy un profesor de... De conducción. Pero estaba en Provencia. Y había una cuadra entera que tú no te podías estacionar. Sí, eran 60 metros. Nadie, nadie, nadie. ¿Cómo? Pero era una cosa que... No sé, podía... Podía haber levantado la vista. De memoria. Podía estacionarse de memoria. Un camaro podía estacionarse. Pero no, es que no... Es que además, ni siquiera disminuyó la velocidad. No. Ay, 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 ay. A 80 yo creo que me estacionó. Y la concha, la lora, descuadró el neumático, el aro, todas... Es decir, una cosa que daban ganas de... Bueno, después, lo ha hecho frecuentemente. Hoy día, me trajo el neumático. Y la verdad... Pucha que lo pasé mal. O sea, no... Lo que me diste bien. Si se maneja, lo que pasa es que... Este hombre es como, no sé... Estáis muy cerca el auto de adelante, estáis muy rápido, baja la velocidad. Ya. No, pero es que no es... Y cuando se perdió... Es que no es que se haya perdido. Sino que desapareció. ¿Pero cuántos días o cuántas horas? O sea, a las de la mañana no llegó, no llegó, no llegó. Me muero, me muero. Y entonces, ya cuando eran las 10 de la mañana, salía a los hospitales, salía a las comisarías y todo esto. A preguntar por él y no... Nadie lo había visto. Y se me ocurre dónde puede haber pasado la noche en Barcelona. No, estaba en la casa de una polola. ¿Por qué no avisaste? Porque me quedé sin batería, de hecho. Exactamente la respuesta. ¿Me quedé sin batería? ¿Por qué no avisaste? Y ahora que tú tienes hijos. Ah, sí. Ahí cambia la cosa. Ahí cambia la cosa. Yo me muero si uno llega a uno de mis hijos a la hora que me... ¿Y a qué hora llegó el Perla? Si no llegó, llegó a la qué sé yo, en la tarde. No sé, yo me marido de tu departamento el sábado después de almuerzo y no volví hasta el domingo tarde-noche. ¿Te tomaste tu tiempo? No, qué gusto. No, estaba enamorado. No, estaba enamorado, estaba enamorado. Y yo estaba solo, niño. Solo, solo, solo. Mi mujer estaba... ¿Y qué hiciste? ¿Dónde fuiste a Carlos por todos lados? En el comité, fui a las comisarías, fui a la isla, en todas partes. Pero bueno, ahora los tiempos han cambiado y a Julio es otra persona que también es padre, cosa que usted también disfruta mucho. No, no le parece que no es padre. Porque usted está de abuelo chocho también. Tenemos la imagen de Matilda, ¿no es cierto, Julio? Matilda. Matilda, Elena, por mi madre, Jung Riesle. Ahí está, ¿eh? ¡Ay, de su facilidad! ¿Cuánto te cambió la vida, Julio, del nacimiento de tu hija? Del cielo a la tierra. Es que hay... Es que hay ese papá. ¡Oh, mira cómo le haces! También la nariz del abuelo, ¿ah? Hice como una práctica antes, porque con mi mujer, que me casé... Yo tenía un hijo. Tenía dos hijos. Ah, ya. Entonces hice una previa de práctica, que son dos exquisitos, el José y el Santi. Y nos pusimos de acuerdo y tengamos una hija. Efectivamente, tengamos una hija, ya que tú tienes dos hijos. Mira. Tenemos la hija que se puede, en teoría. Son dos chicos iguales. Ahí estamos todos. Ahí estamos todos. Buenas noches. Qué rico. Así es, y te cambia la vida, Jeve. Jeve, ya no eres tú solo. Oye, dicen que lo que uno no fue como papá, lo es como abuelo. ¿Está de acuerdo usted con esa frase, don Julio? ¿No le regalonea a su nieta? Sí. Si él me la deja ver. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Qué está pasando en esta familia? Me castiga, me castiga realmente. No, no me la deja. ¿Pero cuándo te he prohibido ir a ver a tu nieta? No. ¡Qué excelente! Oye, lo has dejado. Lo es lo mejor, lo es lo mejor. Lo único, lo único, lo único que me permite, ¿sabes lo que es? Es que yo el día viernes haga de Uber de la nieta porque si no, 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 tengo que ir a buscarla yo. No era más que buscarla. ¿Qué es falso? Claro. No, pero que... ¿Puede ir todos los días? Tú no vas todos los días. Te digo, déjala en la casa, no, porque a ti se te puede caer. No, eso sí, eso sí, eso es verdad. Pero si se te puede caer. A ti no te dejo solo con la Matilda. Nica. Nica. ¿Por qué? Con todo el cariño que te tengo. ¿Es muy volado el hombre? Es volado, torpe e inútil. ¿Por qué? Ah, bueno. ¿Cómo le dices eso a tu padre y en televisión? Mira los adjetivos, ah. Es que no lo reconoce él mismo. Suavecito lo... ¿Qué reconozco? Que eres torpe, inútil. ¿Por qué? ¿Qué hace mal? No, soy torpe, soy torpe. Vaya. Por ejemplo, las manos, los dedos no me sirven mucho para nada. Para comer malamente, pero... Cocinar, preparar una papa, cambiarle los pañales a Matilda más. No, 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 nunca he preparado otra. ¿Pero no le puedes cambiar el pañal a la nieta? Si viste, si te da asco o el pañal con niños. No, no puedo. Por la caca. No puede. ¿Y crees que esté la niña caca toda la tarde? Es que a lo mejor mucho olfato. Puede tener un olfato muy desarrollado. Por la nariz. Digo yo, claro, a lo mejor el olfato muy desarrollado. La niña jugando con la caca está aquí. Oye, vamos a separar en un ratito una breve pausa comercial y al regreso es Menester, que hablemos de Medio Mundo, un programa insignia de nuestra cultura pop, de la televisión, del humor y la comedia nacional. Así que vamos y volvemos y seguimos conversando con los Jum. Oye, antes de irnos a la pausa comercial mencionamos a Medio Mundo, el programa clásico de nuestra televisión, emblemático de nuestro humor. De hecho, partimos haciendo una especie de saludo a los insolentes. Esto venía de la manidella, ¿no, don Julio? ¿Medio Mundo se empezó a gestar de alguna manera ahí? No, no se empezó a gestar de alguna manera. Muchas gracias. Íbamos como yo, ¿no? Pero bueno. ¿Qué pasa? Bueno, eh, pues yo. La manidella tenía un año de 2003. No, no, no. ¿Cuánto que te dije no? Ya, pero por eso quedó truncado ahí. No, imbécil. No, imbécil. Yo creo que en un momento pensé que te iba a decir, no, imbécil. Lo que más detesto, la gente que no. Pero ¿qué truncada la manidella? Era un homenaje a los insolentes. Esa gente. Claro. Pero la manidella sirvió, ¿para quién? Para la improvisación. Para sí. Porque la manidella fue siempre improvisada. Nunca hubo un guión de ninguna naturaleza. Y cuando creamos Medio Mundo, fue mucho después. Cuando ya Andrés se había atrevido a actuar. Porque antes no se atrevía a actuar. Le escribía. Le escribía. No, claro. Hacía la idea o qué sé yo. Es decir, con Don Pío y con esto se inició su trabajo actoral. Entonces ahí nació basado en la manivela, en las improvisaciones de la manivela. Pero ¿en qué improvisaban todos? Si les tiraban una palabra tenían que... Todas. Mentira. Lo que es ser actora. Todas. Totalmente. Por lo que yo tengo conocimiento era que partían de una idea base nomás. Por ejemplo, yo también entendía eso. Claro. O los insolentes. Ok. Nosotros vamos a entender una roticería y vamos a tratar mal a las personas. Por ejemplo, si yo tiro una idea y digo, vamos a entrevistar a personajes de la historia. Como por ejemplo, Napoleón. Y sale esto. Napoleón, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias. Yo quisiera agradecer el convite que ha tenido este programa para tener la oportunidad de aclarar algunas cosas mal entendido históricas. ¿Por qué tanta conquista ahí con la cosa? Me dio por conquistar y... ¿Y conquistó? ¿Y quién me atajó? Y hay otra cosa que mucha gente se ha preguntado. ¿Por qué la mano ahí que... Ahí, ahí, que siempre usted usaba la mano ahí. ¿Por qué la mano ahí, don Napoleón? Llevo sándwiches porque la campaña era larga. Larga. Y para comer y para alimentarse. ¿Qué se ponía? Y el café con leche. ¿Y el vino chileno? ¿Cómo lo encuentro? El de los mejores cantos. Fuerte, reservado. El reservado, muy bueno. Ya, y comparado con el francés. El chileno. ¿La empana le gusta? Caldúa. ¿Y con aceituna o sin aceituna? Con aceituna. ¿Con muchas pasas o con pocas pasas? Con tres pasas. Pero allá usted en la Malmesón comía... No, en Santa Elena teníamos un horno para poner para... Muchas gracias, don Napoleón. Esto ha sido una cosa realmente emocionante porque vemos que hasta dentro del corazón de don Napoleón existía el corazoncito de un... Gracias. Ahí, Julio, tenía que haber... Yo me imagino que tenía que haber mucha coordinación entre los dos. Porque una idea base, pero... Tú le preguntás a él y se tenían que seguir muy... Tenían que tener la misma sintonía. Yo además tenía que seguir lo que me contestaba. Lógico. O sea, era una cosa así absolutamente... ¿Usted era un amigo ahí? Sí, éramos casi gemelos. O sea, teníamos una... Él tiene un gemelo. Su hermano era gemelo. Sergio era gemelo. Entonces, la relación familiar, él era gemelar. Y la relación laboral era gemelar conmigo. O sea, nos llevábamos tan bien que... Podrían, sí, porque tenían química. No, se entendían perfecto. Jugando memoria. Y cuesta bien, encontrando. Y cuando nos reíamos, nos reíamos los dos. Y no había manera de repetir nada. Y porque ahí ya se acababa toda la gracia. O sea, como anécdota... Era tan buen improvisador también Andrés. Porque Andrés, de hecho, no era actor. Él era incapaz de aprenderse un guión o un libreto. Entonces, justamente, el apoyo de mi padre era esencial con Andrés. Y fue la película Héroes con Farid Socopano, si no me equivoco. Que le pasan el libreto a Andrés y dice, toma, aquí está el libreto a Andrés. Y Andrés le dice, sí. Muchas gracias. Lo siento, muchas gracias, porque yo no me voy a aprender este libreto. Es que le pasaron el libreto. Y entonces, él dijo, ¿y esto qué es? ¿Un libreto? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿De qué va la cosa? Ah, no, usted dígame dónde me paro y esto y yo digo cualquier cosa. Para cerrar esa anécdota. Tanto que ahí, ahí hay una cosa muy bien. Que había una escena que le dijeron, mire, usted, ahí va a pasar ese camión. Y usted va a llamar a la comisaría y va a decir que hay un camión que acaba de pasar con una bomba de nitrógeno o de hidrógeno. Nada más, nada más. Eso es lo que tenía que decir. Entonces, ya, el teléfono. Entonces, dice, aló, aló, comisaría. Ah, no, 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 es carnicería. Ah, entonces, dime dos kilos de portapicana. Y quedó así la escena. Y quedó así la escena. A la cresta el camión. Porque era mucho más como los comerciales de Mr. Yaza. Claro, 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 claro. Querido Julio y Julio Jung, llegó el momento de despedir. El programa se nos fue rápidamente. ¿Pero por qué? Un honor tenerlo acá. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Un placer. Gracias, Julio. Bravo. Bravo, que es un silencio. Un silencio. Habla del maestro. ¿Qué? ¿Quiere decir algo? ¿Quiere decir algo? Diga, chau, hermano. ¿Quiere decir algo? Ah, ¿sabes qué te dice? Bueno, hoy ha sido un placer estar con un... Los he visto, los he visto a los de allá, pero los de acá no... No, no lo ha visto nadie, en todo caso. A su tipo, en la gente. Imagino que hay mucha gente viendo este programa para ver... Dios lo oiga, Julio. A esta belleza morena. Gracias. A Felipe, a Jean-Philippe, Jean-Philippe. El trivete magnético es tan bacán. Buen programa, lo pasamos a la raja. Genial. Gracias, chiquitos. ¡Bravo! ¡Bien, bien, bravo! ¡Bravo!